¡Masivo! ¡Masivo! Me cuesta como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente, toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Sum! 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 Me cuesta como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailarlo caliente, de pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Sum! 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 Súbela, bájala y ponle abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquela, sigue Que este party no tiene fin Activa o brinca A la casa caldera, canta la suela Sube esa tela, sígueme el paso ¿Qué? Suena la rumba buena Que hay mucha...